Aumentar mi volumen porque vuelvo muy bajito. Ya, ya empiezan a conectar. Listo, ya podemos iniciar. ¿Bien? Sí. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del ciclo de los retos de las pandemias a través del tiempo. En la sesión del día de hoy nos presenta la conferencia Respuestas Plásticas en la Pandemia, el maestro Zahid Hernández. Entonces, el maestro Zahid Hernández es profesor de tiempo completo actualmente de la ENA. Él es licenciado y maestro en Antropología Física por parte de la ENA, miembro de la Asociación Human Biology. Fue profesor de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua durante cuatro años. Impartió asignaturas como Estadística, Genética y Ontogenia. Ha participado en congresos nacionales e internacionales dentro y fuera del país. Desde el 2016 a la fecha, es profesor investigador adscrito a la Licenciatura de Antropología Física de la ENA, impartiendo asignaturas como Somatología y Ontogenia. Sus publicaciones abordan temáticas de reproducción y sexualidad humana, crecimiento y desabordo. Actualmente, sus intereses se enfocan en las siguientes líneas. Las relaciones que se establecen durante el crecimiento entre el desarrollo cognitivo y las prácticas de crianza paterna, el análisis del crecimiento desde la teoría de la historia de la vida y los cambios seculares en el desarrollo de las funciones reproductivas. Entonces, le damos la palabra al maestro Zahid Hernández para que nos comparta su conferencia del diario. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos allá en casa. Gracias por el espacio. Nada más voy a atorrarme un poquito en lo que comparto la presentación. Y, por favor, me pueden indicar si pueden ver bien la presentación. ¿Todo el mundo puede ver bien la diapositiva? Ok. Bueno, he de confesar que elaborar esta presentación para este día ha sido verdaderamente un reto y confieso que en un principio yo, ahora lo veo, fui muy optimista al plantear la temática sobre la charla. Sin embargo, gracias a que ha sido un reto, pues he podido encontrar un nuevo interés, ¿no? Que es justamente los cambios en la respuesta inmune, en la respuesta inmunológica, a partir de distintos factores que a veces solemos dar por sentado como algo ya dado en nosotros, ¿no? No le prestamos suficiente atención. Y dicho lo anterior, primero quisiera señalar un aspecto muy importante y es que las enfermedades infecciosas, al menos entre los seres humanos, no surgen en el vacío. Esta idea es muy particular, la considero fundamental, porque el proceso de estas enfermedades infecciosas requiere, cuando menos, la participación de tres componentes muy importantes. El huésped, el organismo que va a sufrir la infección, el agente que va a representar el vehículo que transmite, o más bien que es la fuente principal de la infección, ya sea una bacteria o un virus, y el ambiente que puede promover la exposición. El aire o el agua serían un buen ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia por coronavirus, pues los aerosoles, ¿no? Es el principal transmisor de esta enfermedad. En algunas infecciones existe la participación de un vector, y un ejemplo típico de esta transmisión son los mosquitos, que pueden transmitir enfermedades como la malaria, el dengue, y pues todas estas nuevas enfermedades que ahora también nos son muy familiares. Además de esto, existe algunas otras condiciones muy particulares y muy importantes, sobre todo por el hecho de que para que pueda surgir una enfermedad de este tipo, una enfermedad de tipo infecciosa, se requiere no solo la interacción entre estos componentes, sino que además es importante que el huésped sea susceptible. Y en el caso de los seres humanos, la susceptibilidad va a estar determinada por una variedad de factores, que van desde este background genético, las características individuales, inmunológicas, los rasgos nutricionales, la edad, y la propia plasticidad. En su conjunto, estos factores que integrarían la susceptibilidad, también van a modular otra característica muy importante de las enfermedades infecciosas, que será la severidad. Y es importante reconocer el amplio espectro que puede tener la severidad de cualquier enfermedad. Y a partir de esta analogía, muchas enfermedades infecciosas se comportan, como lo podemos ver en la imagen, como un iceberg, sobre todo porque la mayor proporción de casos puede encontrarse, digamos, bajo el agua, y solo es visible la punta. Lo mismo va a estar ocurriendo con las enfermedades. Solo los casos clínicos son aquellos visibles, muchas veces son aquellos que son contabilizados. Sin embargo, los casos no clínicos, aquellos casos con una severidad baja, también son muy importantes, sobre todo cuando estamos pensando en términos de las redes de transmisión. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de polio, antes de la existencia de la vacuna, el mayor número de casos se identificaban como casos subclínicos. Sin embargo, estos casos subclínicos tenían la carga suficiente para poder infectar y esparcir la enfermedad hacia otras personas. Este hecho implica que la variabilidad y los procesos que causan la variabilidad en una población existen a niveles muy particulares y que son factores muy importantes para poder comprender cómo y por qué se están distribuyendo las enfermedades infecciosas. Es decir, aquellos casos, como lo podemos ver en la parte inferior de la imagen, que no tienen necesariamente la presencia de síntomas, pues no presentarán cambios apreciables y en el caso de estas enfermedades o de estas casos de infección subclínica, pues pueden repercutir en una mayor o menor incidencia de aquellos casos severos o de enfermedades clínicas. Como un ejemplo, podemos identificar estas tres enfermedades, ¿no? Tenemos la tuberculosis, tenemos también el caso del sarampión y el caso del ARRAR. En el caso de la tuberculosis, la mayoría de casos son inaparentes, por lo tanto los estaríamos clasificando como casos subclínicos. Sin embargo, esto no significa que no transmitan la enfermedad. En el caso del sarampión, el ejemplo B, muchos casos son de severidad moderada y solo algunos son de severidad inaparente, es decir, casos subclínicos. Y en el caso de la rabia, la mayoría de casos en realidad es que son completamente aparentes y si no hay un tratamiento médico oportuno, la mayoría de los casos, bueno, no la mayoría, de hecho, todos los casos pueden desencadenar la muerte de la persona infectada. Esto va a implicar que el espectro de los patrones de severidad varíe en primer lugar de acuerdo a la enfermedad y también se relaciona con la virulencia del organismo, del agente infeccioso. A su vez, se va a asociar con el sitio del cuerpo en donde se está multiplicando y las características individuales del huésped, su resistencia, su edad, el sexo, entre muchos otros. Tratando ahora de uno de los aspectos centrales de esta charla, pues quiero hablar sobre la plasticidad. Y este concepto de plasticidad es central, al menos en la antropología biológica, comúnmente se le define como esta habilidad que poseen los genotipos, cualquier genotipo, de exhibir un amplio rasgo de fenotipos en respuesta a la variación ambiental. En la gráfica nosotros podemos ver cómo a lo largo de los últimos 50 años se ha destinado mucha investigación a identificar cómo la plasticidad puede influenciar y contribuir a la diversidad entre individuos, también entre poblaciones y, por supuesto, entre especies. Y esta proliferación en los estudios ha generado preguntas clave, muy importantes, como si la plasticidad promueve o limita la evolución, el por qué la plasticidad varía entre poblaciones y especies. Una pregunta fundamental es si toda plasticidad es adaptativa. Y una más, también muy importante, sería cuáles son los costos de la plasticidad. En la tabla, en la lista que se ve en el lado derecho, podemos identificar algunos términos asociados con la plasticidad, muchos de ellos empleados erróneamente como sinónimos, pero es muy común la relación que tienen todos ellos con el propio concepto de plasticidad. Y es que la plasticidad puede ser considerada, entonces, en distintos niveles, a nivel genético, a nivel individual, a nivel poblacional y a nivel de especie. Un conocimiento importante sobre las consecuencias de la plasticidad en las poblaciones y en la variabilidad inter, individual, fenotípica, nos permitiría incrementar la capacidad de entender la dinámica ecológica de los nichos y de los procesos, en este caso, infecciosos, sobre todo porque nos apunta a un panorama muy particular sobre la dinámica epidemiológica que está ocurriendo para desarrollar la propia infección, pero también sería una muy buena estrategia para desarrollar planes de prevención, de manejo, de protección, incluso de restauración, bajo ciertas áreas interesadas. Recientemente, se ha encontrado que aquellas poblaciones más variables tienen, por supuesto, nichos ecológicos más amplios. ¿Esto qué implica? Pues una mayor productividad y crecimiento poblacional, menor vulnerabilidad a los cambios ambientales y un mayor rasgo de distribución. Bueno, haciendo un registro rápidamente histórico sobre la importancia del concepto de la plasticidad, podemos encontrar que probablemente en antropología el primero en usar el término plasticidad fue Franz Boas, a partir de una serie de estudios hechos en inmigrantes, encontró estos cuatro puntos muy particulares, que las diferencias físicas aparecen temprano, que una mayor exposición a un ambiente nuevo en etapas tempranas va a representar una fuente importante de estas variaciones, que aquellos hijos nacidos en familias grandes tienen menor estatura y en oposición los hijos nacidos en familias pequeñas tienen la oportunidad de desarrollar mayor estatura, sobre todo a partir de que habría en términos muy precisos menor competencia por los recursos y sobre todo que las diferencias entre padres e hijos o entre las figuras parentales y los hijos incrementan si ambas figuras parentales, es decir, papá y mamá, proceden de países distintos. Hacia 1960, Lasker reelabora el trabajo de Boas sobre plasticidad y señala que la plasticidad es esta capacidad que poseen los individuos de cambiar en respuesta al ambiente durante el periodo vital y está especialmente asociada a efectos permanentes, es decir, a cambios irreversibles. Y en este sentido particular Lasker nos estaría hablando de tres tipos de adaptación, sobre todo asociados a distintos procesos, el primero a través de la selección natural de genotipos, el segundo a través de la selección natural sobre las respuestas fisiológicas y comportamentales y el tercero a lo que le llama Lasker una adaptación ontogenética y esta adaptación ontogenética se refiere a el proceso de la interacción entre los individuos y el ambiente a lo largo de un periodo muy amplio como lo es todo el curso vital. Pero a través de este proceso se van realizando ajustes continuamente que van posibilitando ya sea un amplio espectro de respuestas ante los problemas ecológicos que supone esta interacción, pero también la generación de compromisos funcionales. Hacia 2003, West Everhart señala que la plasticidad es la habilidad que tiene un organismo de reacción ante un input externo o interno y esta reacción se va a expresar mediante un cambio, ya sea en forma, en estado, en movimiento, comportamiento o en tasa de actividad y esta es una de las definiciones que más ampliamente se están usando actualmente, sobre todo porque nos permite identificar claramente las distintas rutas y resultados que puede tomar la plasticidad en determinado proceso que estemos identificando. Distintos autores han recuperado la perspectiva de Stephen Stearns en donde la plasticidad del desarrollo, ya no la plasticidad en general, sino la plasticidad del desarrollo, se refiere a este grupo de respuestas plásticas que están involucrando modificaciones irreversibles, especialmente dentro del proceso de crecimiento y desarrollo. Sobre todo, aquí jugaría un papel muy importante la arquitectura genética que va a permitir la expresión y regulación de rasgos altamente dependientes del contexto. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar particularmente en estudios que han abordado problemáticas de salud y de ciertos efectos intergeneracionales, ya sea desde la perspectiva de la teoría de la historia de la vida o de lo que podría englobar muchas otras hipótesis como lo son los fenómenos de programación que incluye la perspectiva de la DOJAD, de programación fetal, del fenotipo ahorrador, entre muchas otras. Y a partir de esta identificación particularmente dirigida a los procesos de crecimiento se han generado también no solo muchas investigaciones, sino importantes avances en términos de las relaboraciones al propio concepto de plasticidad. Y una que es particularmente interesante es la que propone Forsman en 2015 cuando nos explica que una forma de plasticidad intraindividual y hace directamente en el fenotipo celular diferenciado y él nos invita a pensar los mecanismos y procesos de plasticidad no solo a partir de un rasgo, sino identificando cómo están impactando al organismo de manera completa. Es decir, es un cambio de perspectiva aparentemente simple, pero nos está señalando que los efectos de un ajuste plástico en un rasgo particular, ya sea en una tasa metabólica, por ejemplo, implica que tendrá como consecuencia una cadena de eventos que se pueden rastrear en otros procesos, en otros órganos y en sus características ya sean morfológicas, funcionales y, bueno, todos estos rasgos que nos menciona West Everhart. Algunas otras diferencias sobre las nociones de plasticidad implica la categorización de la plasticidad como una plasticidad activa o pasiva. Perdón. En el caso de la plasticidad activa, se refiere a una forma de cambios fenotípicos anticipatorios. Estos cambios anticipatorios se les conoce como dispausia ambientalmente inducida y están altamente integrados. Involucra respuestas comportamentales, fisiológicas, morfológicas y de historia de vida. Pero todas estas respuestas van a estar reguladas particularmente por mecanismos de retroalimentación que tienen un soporte genético muy fuerte, pero también una serie de interacción a nivel endocrino y fisiológico muy importante. Esta dispausia plástica se considera que es anticipatoria porque se asume que los organismos van a responder a cierto tipo de señales ambientales que van a brindar información sobre cambios futuros en el ambiente que pudieran representar un estrés muy importante más adelante. En contraste, la plasticidad pasiva puede provenir de efectos ambientales directos sobre procesos químicos, fisiológicos y del desarrollo no anticipatorios, sino como una consecuencia del ambiente. Es decir, se refiere a alteraciones fenotípicas que son producto de la susceptibilidad de los organismos a estresores especialmente químicos o físicos, como pueden ser toxinas, cambios en temperaturas muy extremos, pobre nutrición, bajos niveles de oxígeno, que directamente van a alterar los mecanismos celulares, los mecanismos enzimáticos y del desarrollo, pero que se distinguen porque no están regulados por los organismos. Tenemos este proceso de plasticidad del desarrollo que no se restringe a rasgos que muestran variación cuantitativa y que puede resultar en clases de fenotipos discretos que representan respuestas de umbral reguladas por mecanismos complejos que incluyen desde efectos poligénicos hasta aquellos efectos inducidos por señales subyacentes que están distribuidas continuamente. Algunos otros mecanismos de plasticidad serían este proceso de inercia fenotípica que nos habla de procesos de transmisión intergeneracional de los efectos plásticos adaptativos que pueden ir de una generación a otra o incluso se pueden rastrear durante varias generaciones. El otro concepto sería el de plasticidad fenotípica que nos habla de cambios reversibles en individuos, sobre todo porque está muy asociado a rasgos lábiles, fisiológicos y morfológicos que están muy dependientes del contexto. De manera general, lo que podemos decir hasta aquí es que la mayoría de respuestas plásticas muy probablemente integren cuando menos componentes tanto activos como pasivos. Y hay que tener cierto cuidado porque la idea también de hablar sobre la plasticidad en un rasgo nos indica que solo se trata de una construcción, pero en realidad lo que está ocurriendo es una modificación encascada al interior del individuo ya que los organismos están integrados funcionalmente, fenotípicamente y también ontogenéticamente como unidades muy complejas. Y al pensarnos como tal somos el resultado también de una serie de combinaciones de cualidades y propiedades fenotípicas que se van a desplegar en grados muy diversos. Es decir, no todos los rasgos y no todas las respuestas plásticas van a ocurrir igual entre individuos, no van a manifestarse en la misma intensidad y por supuesto no todas las características responden exactamente igual ante un mismo estímulo. Es decir, dos rasgos o dos características en un organismo no van a necesariamente responder ante un mismo estímulo. Uno de estos dos puede ser absolutamente inerte o insensible al cambio en el ambiente o a la fuente que induce esta respuesta de plasticidad mientras que el otro puede presentar un grado de variación muy grave. asociado a todo esto es importante considerar los cambios particulares dentro del espectro ontogenético dentro del ciclo de edad asociados al sistema inmune. Y tenemos que el sistema inmune tiene un proceso de desarrollo muy acelerado durante la infancia y la niñez. es uno de los que adquieren sus características adultas funcionales muy temprano de manera muy acelerada y esto tiene un sentido muy particular sobre todo si consideramos que inútero el ambiente fetal demanda que el sistema inmune se mantenga tolerante por ejemplo a los antígenos maternos. Posteriormente después del nacimiento hay una súbita y gigantesca exposición a antígenos ambientales muchos de los cuales van a ser derivados de la interacción con la microbiota que va a ir colonizando a este recién nacido tanto en los intestinos en el tracto respiratorio sobre la piel y bueno en realidad es que en muchas superficies corporales. este sistema inmune puede subdividirse en dos tipos principales el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo este sistema inmune innato sería nuestra primera línea de defensa sobre todo porque involucra una diversa cantidad de células entre ellas los neutrófilos los monocitos macrófagos y otros tipos de células que van a interactuar con el sistema inmune particularmente este sistema inmune innato es muy importante porque se desarrolla y comienza a madurar de manera muy acelerada durante la vida fetal a su vez el sistema adaptativo va a involucrar a las células T que yo creo hemos oído mucho hablar de estas células entre ellas porque son algunas células T que están altamente especializadas producen estos famosos CD4 y estas células T se desarrollan en el timo y tienen una importante actividad previa al nacimiento comienzan a desarrollarse de manera muy importante alrededor de la semana 15 de gestación pero podemos apreciar cambios significativos a lo largo de la edad en estas células las funciones que desarrollan en la vida fetal y en la vida posnatal temprana es muy distinta a aquellas funciones y características que poseen las células T adultas sobre todo porque la exposición que van a tener a los antígenos extraños va a ir modificándose abruptamente sobre todo después del nacimiento y bueno ¿por qué estoy hablando de todo esto? Una característica particular de la pandemia que todos estamos viviendo aunque no todos estamos infectados es que la enfermedad por el COVID más bien la enfermedad que hoy conocemos como el COVID-19 producto de el virus SARS-CoV-2 es muy importante sobre todo desde esta perspectiva porque los rasgos de morbi-mortalidad son significativamente menores en niños al compararlos con los adultos y el encontrar este fenómeno renovó de manera muy importante el interés en los patrones de edad de las enfermedades antes del COVID la discusión se concentraba en las vulnerabilidades en los extremos de la edad a partir de dos supuestos posibles por un lado el de la inmadurez del sistema inmune en los infantes y niños y por otro lado el deterioro del sistema inmune o inmunosemescencia en la vejez es decir esto nos pondría en un perfil de riesgo con una forma típica de U en donde estos dos extremos de edad presentarían mayor riesgo de infección y hasta el año pasado existía relativamente poca información comparando las respuestas de infección entre estos extremos y generalmente se asumía que la respuesta es en en este periodo es en un sentido amplio constante y que la función inmune permanece relativamente estable hasta los 60 años en promedio aquí lo que podemos ver en la gráfica es el caso de severidad de la enfermedad de la infección por meningococo una meningitis originada por meningococo aquí vemos el perfil del ébola claramente un patrón típico en donde los mayores riesgos los encontramos en estos dos espectros de edad pero si comenzamos a ver otro tipo de infecciones como la salmonella vemos que tienen una característica distinta en las etapas más tempranas los casos de severidad son muy escasos están muy limitados caso contrario al cólera por ejemplo la difteria presentaría un patrón atípico en donde la mayor severidad la encontramos en las primeras etapas posnatales en el caso de la influenza española tenemos unos casos de severidad muy particulares en donde se presenta mayor severidad aunque aún así los porcentajes son relativamente bajos en las etapas tempranas comparados con el resto de el perfil ontogenético y en el caso de el SARS pues tenemos aquí un patrón típico como lo es típico para estos estas enfermedades infecciosas respiratorias como también se puede ver en esta gráfica sobre el coronavirus ¿qué nos están diciendo todas estas gráficas? pues que las infecciones que se creía que incrementaban de severidad en severidad más bien las infecciones la severidad que estamos identificando en estas enfermedades no es bajo este patrón típico de U en muchas enfermedades en realidad en este estudio que realizó el análisis sistemático se encontró que para las edades tempranas la mayoría de las enfermedades infecciosas presentaba un índice de severidad muy reducido en las edades tempranas ojo una aclaración aquí el análisis que realiza este artículo es sobre el índice de severidad no en el índice de riesgo y tampoco en el índice de mortalidad sin embargo esto nos permite cuestionarnos sobre lo que creíamos respecto de qué estaba ocurriendo en muchas de estas enfermedades y en general lo que identifica este estudio es que ocurre un patrón más próximo a una forma digamos de J en donde las etapas más tempranas presentarían una incidencia relativamente baja pero esta incidencia o esta severidad más bien disminuiría a lo largo de las siguientes etapas sobre todo durante la niñez y la adolescencia y comenzaría un incremento paulatino hacia la vejez entre otros hallazgos también identificaron que la severidad insisto en los niños en edad escolar sobre todo es bastante más baja de lo que podía estar ocurriendo y esto planteó una serie de primeras preguntas identificar qué podría estar pasando para señalar que los niños estaban relativamente protegidos comparándolos con los adultos en particular en la enfermedad del COVID-19 y sobre todo se identificó un canal muy importante que serían los cambios en el sistema inmune sin embargo si pensamos que nacemos con un sistema inmune inmaduro que ha experimentado pocas interacciones y exposiciones a estos agentes externos en realidad es que pues no se acaba de aclarar este problema y esto plantea necesariamente volver a esta idea las enfermedades no surgen en un vacío gran parte de ellas son el resultado de esta interacción entre los seres humanos y el ambiente lo cual yo recupero para volver a plantear esta pregunta ¿por qué interesarnos por la plasticidad en la pandemia del COVID-19? Algunos datos muy particulares son que casi hace un año el número acumulado de casos confirmados con COVID-19 había alcanzado un número impresionante sobre todo si consideramos que el cierre el aislamiento o distanciamiento social tendría poco más de un mes de haberse dado a nivel global y que se presentara esta tasa de casi dos millones de casos con una mortalidad pues considerable implicaba interrogantes muy serias sobre qué estaba ocurriendo cuál era el patrón que nos estaba indicando la propia infección y es que este virus el SARS-CoV-2 resulta en un espectro muy amplio no sólo de severidad y de signos sino de consecuencias muy importantes sobre las personas que han padecido esta enfermedad de manera general en la revisión que hice para esta presentación pude identificar tres principales formas de plasticidad aquellas respuestas plásticas asociadas a la gestación respuestas plásticas asociadas a los procesos de crecimiento y desarrollo en la infancia niñez y adolescencia y los efectos plásticos sobre las funciones cognitivas en adultos en el caso del primer tipo de respuestas plásticas este trabajo sobre mujeres embarazadas y el riesgo de resultados adversos del embarazo identificó que entre las mujeres embarazadas y este fue uno de los primeros trabajos que analizó la posibilidad de estos efectos se manifestaba principalmente en términos de la duración de la gestación es decir las mujeres diagnosticadas con COVID durante el embarazo presentaron mayor incidencia de parto pretérmino y asociado a esto también se identificó que había una alta incidencia en los partos por cesárea sobre todo si consideramos que los médicos ante estos cuadros de mujeres embarazadas infectadas con coronavirus supusieron que la mejor respuesta para evitar el contagio vertical era poder generar un parto con esta estrategia con una cesárea sin embargo a partir de diversos análisis se ha encontrado que en realidad pues no hay todavía bases suficientes para decir que esta estrategia evita el contagio materno neonatal tampoco hay suficiente información ahorita veremos algunos otros estudios que indiquen que hay una alta posibilidad de transmisión vertical si se han encontrado neonatos que ya presentan a partir de las pruebas que se hacen por PCR o por anticuerpos presentan evidencia de que han sido expuestos al virus pero aún así la evidencia no es concluyente de esta transmisión lo que sí se ha encontrado a partir de estos estudios es que hay una mayor incidencia hay un mayor riesgo mayor cantidad de momios de que las mujeres presenten un parto pretérmino esta es una constante no sé por qué se repitió ok se como les comentaba se ha identificado de manera asociada una mayor cantidad de cesáreas pero no hay evidencia suficiente para decir que hay transmisión vertical estos dos trabajos que presento aquí tienen algunos resultados contrastantes el primero identifica que hay también niveles muy elevados de parto prematuro y no hay tampoco suficiente evidencia de transmisión vertical en el segundo caso nos estaría indicando que está compuesto por una base más amplia el primero está constituido por 1100 mujeres embarazadas el segundo nos estaría estaría conformado por una base de más de 5500 mujeres embarazadas en donde el mayor riesgo que también identifican es un parto prematuro pero aquí se identifican otros efectos muy particulares como el bajo peso al nacimiento y un incremento sobre todo muy importante de angustia fetal intrauterina estos dos rasgos son particularmente destacados porque nos estarían indicando condiciones estresantes durante la gestación que sin duda tienen un efecto muy importante sobre las características de salud y del funcionamiento metabólico que se puede esperar en la vida adulta de estos niños que han nacido de estas mujeres sobre todo a partir de una importante colección de trabajos desde la perspectiva de la DOJAR algunos otros trabajos como este de las manifestaciones clínicas han identificado que entre otros riesgos que es necesario voltear a ver son las condiciones sociales y demográficas sobre todo porque muchas de las mujeres que presentaron mayor riesgo de infección y resultados negativos perinatales mayor incidencia de estos resultados negativos perinatales eran aquellas mujeres que estaban más expuestas sobre todo que pertenecían a grupos particulares demográficos como el ser afrodescendientes el no ser blancas el pertenecer a ciertas minorías étnicas como hindús de origen Bangladesh entre otras las ponía en mayor riesgo sobre todo porque no podían permanecer tanto tiempo en casa y por lo tanto su riesgo incrementaba y esto a su vez generaba una situación altamente estresante para estas mujeres un siguiente trabajo que analiza el efecto de la pertenencia a ciertos grupos étnicos durante y antes de la pandemia encontró que en contraste a los trabajos anteriores no hay evidencia significativa de que las disparidades étnicas representen un factor importante en el índice de embarazos pretérminos antes y durante la pandemia sin embargo este trabajo solo se está concentrando en la primera ola de infección y argumenta que el aislamiento y el distanciamiento social tuvo un efecto positivo en la reducción de riesgos de estos resultados negativos hacia el nacimiento como podemos observar en este tipo de estudios los principales efectos que estarían identificándose asociados a la gestación en términos plásticos que involucrarían modificaciones en tamaño y morfología los vamos a ver particularmente en los recién nacidos y a la asociación a la duración de la gestación esto implica ciertos riesgos sobre todo en términos de el peso al nacimiento y se ha encontrado que el peso al nacimiento es un indicador muy importante de la salud adulta entonces desafortunadamente hay todavía muy pocos datos sobre las futuras consecuencias que se experimentarán pero serían algunos de los panoramas generales en el caso de niños y adolescentes se ha encontrado que los niños adolescentes e infantes tienen como lo mencionamos previamente menor incidencia y también menor severidad de estas enfermedades de estos signos y síntomas pero esto no significa que los niños no puedan infectarse y que no puedan ser transmisores del virus de hecho en una revisión muy particular que se ha hecho sobre los factores que pudieran explicar estas diferencias en niños y adolescentes con respecto a los adultos se han identificado una serie de factores claves muy importantes que se pueden clasificar en dos líneas principales aquellos factores que incrementan el riesgo en adultos y los factores que otorgan protección a los niños principalmente y en segundo grado a los adolescentes y entre los principales estarían la función endotelial y la función coagulante que se ha encontrado altamente asociada en los cuadros adultos en particular el mecanismo que se ha identificado como el el que más explica estas diferencias es el de la enzima convertidora de angiotensina 2 como el principal receptor para la entrada del SARS-CoV-2 en células humanas y el problema se ve como un problema es que esta enzima convertidora es virtualmente ubicua en todo el cuerpo se encuentra en las regiones del epitelio nasofaringeo pulmonar en corazón en células renales en el intestino en hígado en testículos también se encuentra en la placenta en el sistema nervioso y eso ayudaría a explicar altamente por qué se da este mecanismo sobre todo también pensando que la expresión de esta enzima y su afinidad va a incrementar con la edad es decir se va a manifestar más ampliamente en adultos que en niños aquí tendríamos una representación gráfica de cómo estaría interactuando esta enzima convertidora de angiotensina con el coronavirus y bueno este sería el mecanismo al que más se le ha apostado algunos otros mecanismos muy importantes sería la preexistencia de características de inmunidad sobre todo se ha hipotetizado que la exposición a los coronavirus humanos es un factor muy importante que ayudaría a ampliar el panorama para saber con mayor claridad qué es lo que está pasando y cuáles son las respuestas a esperar a más largo plazo en las personas infectadas y es que se ha señalado que alrededor del 94 95 por ciento de las personas para la edad de los seis años ya hemos sido expuestos a al menos una forma de coronavirus humanos lo cual permitiría o posibilitaría una creación de posibles anticuerpos que contribuirían de manera importante ante estas respuestas sin embargo pues como lo podemos ver aquí hay una serie de características que son en cierta forma contradictorias que ayudarían a cuestionar más bien este mecanismo otras respuestas también muy importantemente asociadas son las respuestas desde la inmunosenesencia y la inflamación en donde muchos de estos cambios están asociados particularmente a la edad un factor igualmente asociado con la edad con la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria serían las perdón no lo tengo aquí las comorbilidades como la diabetes obesidad hipertensión que también guardan una asociación muy importante con estos aspectos entre otros igualmente el perfil de vitamina D que disminuye con respecto de la edad y en el caso de los factores que protegen a los niños tendríamos la propia respuesta del sistema inmune así como hemos visto que al nacimiento tenemos un sistema inmune muy inmaduro igualmente esta característica señala que la respuesta de nuestro propio sistema inmune es mucho más fuerte y además tenemos mayor número de células NK que serían estas natural killer que entre otras funciones pues producen interferón inmunitario están altamente asociadas a la interleucina y muchos otros factores que encontramos ampliamente distribuidos entre los niños la recurrencia como había mencionado previamente a infecciones semejantes a SARS-CoV-2 como los coronavirus humanos posibilitaría la existencia de ciertas formas de memorias inmune que contribuirían a reducir esta respuesta y como un agente protector algunos otros aspectos serían los niveles de exposición y esta forma de inmunidad entrenada que se ha desarrollado continuando con algunas otras características semejantes pues vemos que hay respuestas muy particulares como este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica que es muy presente entre los niños y adolescentes con cuadros severos y vemos que habría unas diferencias importantes en términos de la pertenencia a ciertos grupos demográficos en donde encontraríamos justamente que habría una serie de factores no necesariamente biológicos que contribuirían a explicar los cuadros de infección severos en niños y adolescentes sobre todo la alta prevalencia que se está encontrando de alteraciones cardíacas entre estos niños muchos de estos factores que se han identificado también en correlación con estos cuadros diferenciales entre los niños y adultos además de la edad serían la pertenencia como mencionaba previamente a estos grupos ser niños afrodescendientes no latinos sería un importante riesgo para el desarrollo de estas enfermedades también también el encontrarse en estos espectros de edad entre los 6 y 12 años o más aún entre los 13 a los 20 años va asociándose como lo vimos anteriormente en otras diapositivas con este incremento en el riesgo y en la severidad de estos cuadros por coronavirus en el caso de las respuestas plásticas más asociadas hacia los procesos neuronales y cognitivos este trabajo es particularmente importante porque está señalando que hay una participación del cerebro muy alta en donde la presencia de megacariocitos en los vasos encefálicos no se había identificado antes de la pandemia no hay referencias sobre esto en la literatura y se identificó a partir de autopsias de personas que murieron como consecuencia de la infección que los cerebros de estas personas con la presencia de estos megacariocitos sugiere que estos estas células podrían haber estado presentes en la circulación sanguínea y por lo tanto en la circulación cerebral desde el momento en el que se presentaron los síntomas más severos y de esta manera haber ingresado en el parénchima durante procesos hemorrágicos esto se ha asociado con estos otros síntomas síntomas y síndromes particulares como lo que se conoce actualmente la niebla mental se ha hipotetizado entonces que una señal muy probablemente endotelial está reclutando los megacariocitos en circulación y esto permite de alguna manera todavía no se conocen los mecanismos que se difunda desde los pulmones hacia el resto de los tejidos del cuerpo algo que ya acercándome al final que llamó mucho mi atención es las respuestas en términos de la salud mental durante la pandemia y es que es un factor que ha comenzado a llamar mucho la atención sobre todo en términos de salud mental lo que está ocurriendo con todas las personas como consecuencia de esta pandemia y es que no todas las personas han estado infectadas pero es un proceso es un fenómeno que ha trastocado la vida de todas las personas a nivel global impactando de manera muy importante las características de la salud mental en este estudio reportan un incremento muy importante de diagnósticos de alteraciones a la salud mental y también de afecciones que experimentan personas que previamente habían sido diagnosticadas con alteraciones o con problemas en términos de la salud mental ya para iniciar las conclusiones desde una perspectiva biocultural es al mismo tiempo alentador y desalentador reconocer que la variación interpoblacional en la susceptibilidad al virus en buena medida reside en las diferencias sociales y estructurales entre los grupos humanos diferencias que provocan disparidades en los riesgos de adquirir la enfermedad pero que también se traducen en los resultados de esta después de el tratamiento y el diagnóstico es decir estas disparidades estas inequidades estructurales son probablemente unas causas de respuestas plásticas muy importantes que ayudarían a entender por qué no tenemos un patrón claramente definible ¿no? un segundo factor importante asociado a las mismas inequidades son las comorbilidades las cuales también tienen un componente social y estructural muy importante finalmente hay otra serie de preocupaciones ¿no? se han comenzado a identificar alteraciones cognitivas y comportamentales en niños como producto de este encierro y distanciamiento social no sólo en la transmisión del virus en la presencia de este cuadro inflamatorio multisistémico que son muy riesgosos sino en las edades tempranas entre un año y cuatro años se ha comenzado a presentar lo que le llaman una regresión cognitiva como producto del encierro y es que la baja interacción con los pares está generando una creciente evidencia de un rango muy amplio de alteraciones que no se habían considerado previamente entonces las respuestas plásticas las podemos identificar de muchas maneras como esta diversidad en los síntomas y consecuencias que también se han agrupado en un fenómeno muy particular que se conoce como el COVID largo o long COVID que implica una asociación muy importante con estos fenómenos inflamatorios respuestas cognitivas respuestas que van a tener un impacto a largo plazo en la salud de los niños que nacieron y están naciendo durante esta pandemia y pues desafortunadamente digo desafortunadamente porque implica la salud de otras personas nos plantea muchas interrogantes que requieren una atención antropológica y biocultural y eso sería todo muchas gracias interesantes datos creo que esta beta de exploración está apenas mostrando el ojito por el que tenemos que asomarnos y porque este pues este grupo de poblaciones necesita atención urgente ¿no? ha estado poco visualizado y bueno nosotros hemos estado también trabajando algunos de estos datos específicamente para la población mexicana y pues hay muchas cosas ¿no? pero bueno me gustaría abrir a los comentarios primero de los colegas y tenemos algunas de las otras personas siguiendo la conferencia pues estamos atentos a preguntas o comentarios por favor Lourdes tu micrófono bueno quizá primero pues felicitar a a Zahid por el excelente trabajo que nos presentó desde la parte más básica del asunto la plasticidad hasta la revisión de esa buena cantidad de trabajos que se han que se han efectuado para ver los efectos y el impacto de los diferentes grupos de edad por sexo cuáles serían las las causas y yo realmente me quedé pues asombrada obviamente de los efectos que esto puede tener pero también pues dándose cuenta de que como cada cada una de estas enfermedades va a tener una respuesta en estas gráficas que nos ponías de las de la parte inmunológica respecto a las enfermedades y los grupos de edad es muy interesante porque explica muchas cosas que antes no como no se relacionaban este tipo de trabajos con los trabajos por ejemplo de epidemias incluso de otros médicos entonces siempre la incógnita de por qué la influenza el grupo mayoritario que murió que se enfermaba y moría era el de 20 a 40 años en cambio en la influenza de H1N1 ¿no? de 1910 en cambio la influenza acción afecta a jóvenes a niños chiquitos y a viejos que son a los que se vacunan ahora en esta como tú mostraste en esta epidemia de COVID pues hay un decremento o una falta una degeneración del aparato inmunológico con respecto a la edad que tú explicaste un poco más cómo era que pasaba pues cómo va disminuyendo y entonces a partir de los no sé 55 pues ya va la curva realmente muy empinada ¿no? entonces a mí me gustó mucho el trabajo y si me llama la atención obviamente este tipo de clasificación que siguen haciendo los colegas norteamericanos o en otros lugares de los razas o de los afros o de los hispanos o de cuando al final tú ya lo explicaste y lo manifiestas pues son factores sociales y estructurales no lo digamos no relacionados con la parte genética de si soy este no sé mexicana o que mexicana es una nacionalidad igual que hispano es una nacionalidad o sea no tiene que ver con la parte o no todo la parte genética porque puede ser un mexicano indígena y puede ser un mexicano con raíces europeas ¿no? entonces ¿cómo se puede enmascarar también el efecto diferencial en estos supuestos grupos étnicos cuando en realidad el efecto tiene que ver con cuestiones sociales bioculturales y ahí es donde podríamos realmente hacer muy buen trabajo como antropólogos físicos en México o sea como unir todos los esfuerzos no sé de la genética con Víctor del crecimiento y desarrollo con ustedes dos de otro tipo de colegas que pudiéramos invitar para ver cómo va a ser o cómo ha sido o cómo terminará porque obviamente pues si volvemos a pensar en la plática que yo di con las tres olas la ola la primera ola es chiquita la segunda ola fue la que realmente fue muy grande de noviembre diciembre enero tanto en la influenza española como como ahora en el COVID y seguramente la tercera va a ser también pequeña aunque lo que vimos en la segunda es que con el confinamiento y todas las medidas que se tomaron se alargó muchísimo cuando en el pasado la ola era de tres meses ahora fue de seis de siete de ocho ¿no? o sea nos pasamos en esa segunda ola creo que todo el año o por lo menos desde abril y fue sube 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 julio lo máximo luego ya empezó a bajar para luego pues ahora volver a subir ya está bajando desde mitad de enero empezó a bajar y ya la vemos que sigue bajando en febrero y esperemos que si hay una tercera sea realmente pequeña combinado con el asunto de goteo que tenemos de vacunas pero pues algo ayudará entre el confinamiento y y un poco más yo creo que había más conciencia y más temor durante la segunda ola cuando empezó cuando empezó a bajar la segunda ola y con el asunto de las navidades y demás todos sabemos que se relajó el asunto y y entonces volvió a subir y se incrementó mucho ¿no? pero pero estamos aprendiendo mucho de esta de esta epidemia para para los efectos y que que buenos trabajos respecto a los niños y cómo está afectando a los niños pequeños en este asunto de la de la de la de la de la ya por aquí todos los aspectos cognitivos y además en los otros grupos de niños pues también cuál puede ser el efecto que va a tener a largo plazo porque aunque aunque no vemos a la gente que enfermó o que se fue al hospital o que de cualquier manera a la llegada del virus al parecer si deja una huella una cicatriz en la gente y entre más moderado severo pues peor ¿no? o sea al final nos puede ocasionar la muerte pero todos los efectos que va a tener en el en el transcurso del desarrollo de la enfermedad y a cuáles son los órganos que afecta que tiene que ver obviamente con la susceptibilidad individual con la fragilidad con estas cosas que no conocemos pero que en un momento salen con estos aspectos de la plasticidad que nos explicaste muy bien de cómo hay esa genética y hoy el crecimiento y cómo va cambiando ¿no? pero realmente aprendí mucho me gustó mucho y creo que que sí sería como la vía de plantear un proyecto colectivo en donde tomando los datos que que hay sociodemográficos y epidemiológicos tendríamos una base para seleccionar algunos grupos y empezar a hacer emular un poco el tipo de trabajos que de los que tú nos expusiste digamos ya a este nivel que ya tenemos justo un año con la con la epidemia en México ¿no? esos serían este pues mis comentarios pero muchas felicidades ahí gracias rápidamente si si pudiéramos decir algo sobre la pandemia yo creo que una palabra que nos refleja muy bien lo que hemos visto a lo largo de este año es heterogeneidad heterogeneidad en las perfiles de infección en los resultados en la propia severidad pero también en estas otras características que la verdad es que los estudios más recientes de los últimos tres meses que comienzan a ver estas otras variables socioemográficas nos están planteando también eso ¿no? como las condiciones tan heterogéneas tan dispares son tan significativas para el desarrollo de estos cuadros de enfermedad tan particulares y uno de los pronósticos más importantes que se ha hecho a largo plazo de esta enfermedad es primero que una vez que se alcance la endemización de la enfermedad es decir que se establezca ya en distintas localidades obviamente los patrones de severidad van a disminuir en estas edades adultas pero también implica esa es la predicción que habrá una variación en el virus que para estos individuos adultos el efecto será particularmente como el de un resfriado común pero en el caso de los niños si se hipotetiza que la consecuencia será mucho más severa que la que estamos experimentando ahora entonces ahí hay también un juego muy particular más preguntas o comentarios Gaby no sé si tenemos algunas preguntas no en redes no tenemos nada doctora y Serafín está teniendo la palabra ah ok perdón este perdí luego bueno también igual que opino que la doctora Lourdes Márquez me encantó me impactó tu presentación hay mucha información nueva muy reciente este yo creo que digerirla estamos en el proceso de eso yo creo que hay ahorita mucha mucha materia prima como para hacer interpretaciones yo creo fíjate que yo te quería preguntar entonces si en toda esta revisión que haces esta plasticidad no tiene alguna alguna relación con alguna zona geográfica o sea que grupos humanos que estén en ciertas zonas geográficas tengan mayor plasticidad y sean más susceptibles por ejemplo enfermarse o menos susceptibles o hay una relación con las cuestiones geográficas tú ya expusiste que en esencia son las condiciones socioculturales la que aparentemente es uno de los factores decisivos en el desarrollo de la epidemia y de las infecciones virales por lo tanto pero las regiones geográficas hay algo que pueda comenzar a pensarse o de plano también es otro elemento que no es realmente una variable importante hasta el momento en la revisión que realicé no hay una diferencia específica sobre etnicidad o sobre un lugar de origen en particular la fuente más importante que no sería directa digamos pero sí con mucho peso es justamente estas diferencias un trabajo muy bonito que publican en Plus One ya no me dio espacio ponerlo evalúa las diferencias entre lo que en inglés le llaman los BAMES los BAMES que sería Black Asian Minority Ethnic es decir negro asiático y de minoría étnica y son las personas que presentan mayor severidad mayor acceso a unidades de cuidados intensivos un mayor involucramiento de órganos pero la explicación es que se debe sobre todo a estas inequidades porque son también los que están más expuestos en contraste con los grupos blancos son también los que tienen menor ingreso son los que tienen menor cobertura en términos de salud ya sea privada o pública entonces eso sienta una base social y estructural que limita mucho la respuesta biológica de las poblaciones algunos trabajos muy particulares pero tampoco encuentran diferencias por regiones están en África en Irán tienen un trabajo muy bonito sobre los niños pero los cuadros son muy semejantes no hay asociado particularmente al COVID una condición específica lo que sí pudiera ser es este último espectro qué está pasando en general estén infectados o no con las personas en términos de la salud mental pero igualmente la explicación es muy estructural y social sobre todo en estos grupos BAME se ha encontrado que la incidencia de ansiedad de alcoholismo de alteraciones a la salud mental se manifiesta en índices mucho mayores que en blancos pero sobre todo a partir de estas minorías que encontramos sobre todo en Inglaterra Estados Unidos algunas regiones de Europa por las tradiciones culturales que implican un contacto muy próximo entre las familias también hindús pakistanís bangladeshis de algunas otras minorías que tienen esta relación intrafamiliar muy próxima y esa limitación ha producido estas otras respuestas no como consecuencia de la infección pero sí como consecuencia de vivir en la pandemia muchas gracias gracias margarita pues igual me uno a todas las felicitaciones pues es un trabajo bastante pues que nos aporta muchísima información y como bien decían pues yo creo que por ahí hay que entrar a empezar a analizar y discutir estas líneas de de trabajo no que que bueno para allá va va este pues mi pregunta tú hablabas de tres formas de plasticidad y decías bueno pues está la de la gestación el desarrollo y las cognitivas pero yo no sé mostrabas trabajos que estaban del año pasado pero cuánto tiempo tenemos un año con esta pandemia cuánto tiempo tendría que ser que pasar o que reportan que tenía que tendría que ser como lo adecuado para evaluar cada una de estas formas de plasticidad hay datos sobre de eso recomendaciones sobre cómo evaluarlo no en ningún en ningún sentido pero de hecho la mayoría de trabajos están concentrados principalmente en los datos de la primera ola y estos primeros trabajos que vinculaban a la diada materno-fetal y materno-neonatal comenzaron comenzaron a publicarse alrededor de mayo el estudio que les presenté que es de los más importantes en este sentido se publica en julio los siguientes también muy importantes son de octubre porque fue cuando comenzó a construirse una base de datos mucho más amplia en realidad es que los primeros trabajos tenían muestras relativamente pequeñas no por eso poco importantes con 60 casos 80 casos con madres embarazadas infectadas que incluían un número mucho más grande de madres embarazadas no infectadas hasta pues recientemente que las bases de datos han significado ya un cuerpo de información mucho más avanzado esa ha sido una limitante muy importante para generar los análisis otra limitante para generar los análisis es que no se conocían bien algunas rutas algunas vías que pudieran ayudarnos a comprender esta amplia diversidad de consecuencias y de secuelas en un plazo inmediato sobre los pacientes infectados ahora se empieza a ver las consecuencias digamos a un plazo no tan inmediato a un año que está pasando desafortunadamente también es que llevamos muy poco tiempo en esto tenemos muy pocos datos sobre ese largo plazo con respecto de las plasticidades digamos gestacionales pues los datos son inmediatos al nacimiento en los casos que ya se tienen en el caso de los niños igualmente solo podemos saber en un plazo muy inmediato qué está ocurriendo no se sabe se ha hipotetizado algunas alternativas pero la verdad es que no hay suficientes datos para poder generar un panorama más amplio y los que sí tienen unos datos también muy interesantes sobre todo porque las consecuencias se han visto en personas infectadas como no infectadas es respecto de la salud mental entonces allí es en donde las evidencias también son más rápidas pero saber si son reversibles o irreversibles es todavía muy pronto para poder decir más la verdad Hola Saeed gracias y felicidades por la presentación gracias quería preguntar dentro de la idea de plasticidad el desarrollo y aplicación de vacunas así como lo podríamos concebir en cuanto a una manera dirigida de de este pues activar o sensibilizar la respuesta inmune ¿no? Entiendo que es muy complejo porque pues hay desde un aspecto o una dimensión pues como biotecnológica otra política comercial pero bueno en sí digamos la práctica comportamental ¿qué perspectiva tendrían desde la antropología biológica como el uso de vacunas? ¿podrías repetirme la pregunta porque se recortó un poquito el audio? Perdón creo que el internet está mal pero bueno dentro del modelo de los modelos que tú manejas el desarrollo de vacunas ¿cómo lo concebirías digamos? Pues se ha visto en dos sentidos como un promotor de una plasticidad digamos adaptativa pero también como sobre todo aplicada a niños como un promotor de una plasticidad mal adaptativa porque estaría teniendo un impacto muy particular sobre la generación de cierta respuesta inducida en términos de a ver cómo ponerlo puede limitar la respuesta inmune a futuro en el caso de que se presenten ciertas variantes en un texto en este último que ponía de insights el COVID en niños y gente joven hablan en un par de párrafos es un texto muy cortito sobre la vacuna de COVID en niños es un problema es una discusión que se está generando primero porque pues el perfil de los niños de hecho se cuestionan ya el por qué el cierre tan prolongado de las escuelas si los niños eran lo que se pensaba los niños iban a estar en muy alto riesgo ahora vemos que su tasa de infección no es tan alta aunque eso no significa que su tasa de ser portadores y de tener una carga viral alta no es necesariamente tan diferente de la de los adultos lo cual los hace unos transmisores muy importantes de la enfermedad y hay por ahí un par de de nombres la verdad no recuerdo el nombre del químico que están proponiendo usar para estas vacunas dirigidas a los niños pero se cuestiona mucho la la utilidad de esta estrategia de vacunar a los niños porque aunque si eso en general las vacunas son promotores de la respuesta inmune están anticipando un efecto negativo a largo plazo no es todavía un una discusión que que se está planteando entonces ahí habría que ver yo creo personalmente por por la revisión que eso vendrá más adelante sobre todo por estos cambios a partir de las mutaciones en el virus los procesos de endemización la generación de cierta inmunidad de hecho en un texto hablan que la igual la inmunidad de rebaño es tiene estas dos características no es adaptativa como mal adaptativa y estas respuestas generarán una relación muy distinta con el virus con la propia pandemia y probablemente veremos la necesidad en uno dos años de generar una vacuna dirigida hacia los niños no podría yo decir mucho más al respecto bueno pues si no tenemos más preguntas comentarios no sé si quieras agregar algo más ahí dentro de lo de lo que trabajaste pues yo creo que es muy interesante como visualizar estos otros elementos y pues empezar a jalar hilos ¿no? porque por lo menos lo que lo que se ve en una primera aproximación a los a los distintos grupos de edad si la la frecuencia de los de los casos detectados y de la de las muertes tiene una proporción distinta en el caso de los menores de 20 años sin embargo si se muestra como una variación entre intervalos de edad cuando visualizamos como distintas etapas o sea si está ahí hay que verlo con más detenimiento y las otras cosas es que si consideramos factores que salvarían la parte de ver condiciones de vida pues el índice de marginación efectivamente nos llevaría a poder documentar esta parte de condiciones de vida en la que efectivamente si yo estoy en una localidad donde no hay un hospital cerca pues el tiempo que le lleva a la persona enferma desde que se reconocen los síntomas hasta poder llegar a un a un hospital para tener una prueba pues es un factor determinante del éxito de del fracaso en la la construcción de la respuesta no y estas otras cosas que mencionaste no de estas distintas explicaciones posibles de pues si es la enzima si es la edad si es la exposición y porque la sistematización del registro pues es algo con lo que vamos a tener que lidiar un poco el yo diría que en el primer semestre no porque en el primer semestre no sabíamos mucho todavía de la enfermedad este menos todavía en los niños que en los adultos el hecho de que solamente se hicieran pruebas en el 10% de los casos bueno tenemos muy limitada información yo creo que como comentaste pues si hay como este ir recabando datos que ya conociendo más de la evolución pues los van a poner mucho más preocupaciones en la mesa de la discusión que solo respuestas claro si un comentario asociado a esto es que efectivamente hay que ver estos datos con cuidado y volver a ellos más adelante sobre todo porque la mayoría de las bases y análisis solo están incluyendo casos sintomáticos severos no están incluyendo todas la mayoría solo severos algunas empiezan a incluir casos intermedios pero virtualmente no hay bases de datos de casos asintomáticos entonces es otro aspecto a analizar muy importante cuáles son esas variaciones y las posibles consecuencias que podría tener para estas personas asintomáticas a largo plazo muchas gracias yo creo que seguimos abriendo temáticas y yo creo que pues también visualizamos la necesidad de generar información yo creo que traer esa información a nuestro campo de juego va a ser muy importante yo creo que hay que hacer un alto y retomar estos datos porque claro este campo ha sido pues muy del del dominio clínico y bueno en paralelo se han empezado a trabajar muchas cosas desde la perspectiva de las conductas de las emociones del impacto en la salud mental que ese también es un tema muy muy sensible en función de pues estamos viendo algunas cosas pero como el acumulado en el en el largo plazo y esto que mencionabas también de pues qué pasa no sólo con el asunto de la propia agresividad del padecimiento con el cerebro sino cuando lo sumamos con la falta de interacción en etapas críticas de la vida pues se van a potencializar los riesgos entonces tenemos que ir construyendo una estrategia que permita atender esta problemática que se está empezando a generar antes de que pues que el costo sea tan alto que que el problema sea irreversible ¿no? entonces yo creo que que este este tema este concepto de la de la plasticidad da para mucho ¿no? pues muy interesante muchas gracias gracias a usted Lourdes tienes otro comentario como un último comentario en la mañana estaba yo participando en un seminario que que se está haciendo para eh obtener una obra que valore desde la perspectiva histórica eh las coincidencias las diferencias y los efectos de el la influencia de 1918 y el COVID en Latinoamérica en este grupo participan gentes de Argentina Uruguay Colombia Venezuela este y otros y otros países y entre ellos bueno pues México pero me parecería que y ellos hablaban en la mañana eh del problema que a veces tenemos que desde de la parte de la historia la mayor parte son historiadores que eh se sabe muy poco de esta parte médica y con mayor razón pues esta parte que la antropología física ha trabajado que sería muy interesante pues que conocieran entonces a mí me parecería que sería bueno poder compartir ya que se está grabando eh la sesión compartir esta sesión con ese grupo y bueno pues enriquecería y también difundimos un poco el trabajo que que se está haciendo en en este seminario ¿no? pero les vendría muy bien porque muchas de las preguntas eran y por qué se enfermaban los jóvenes y por qué los viejos pero eh si eran los la gente pobre o eran los indios por ser indios y entonces como que este tipo de de pláticas serían creo muy enriquecedoras y esclarecerían el el panorama ¿no? podría ser eh no sé si es vía vía contigo Maru o o vía Gabi o como para poder este tener como la la grabación el o el enlace o el link o yo no sé si está grabando en Face en YouTube o en qué lo estamos grabando y cómo lo vamos a tener en el mismo acervo para el seminario ¿no? no sé Gabi este el el evento se queda la transmisión está en YouTube y el video se queda en el canal de ENA TV también está en Facebook y también se queda ahí pero además esta grabación en algún momento cuando volvamos se incorporará al acervo de la Mediateca de la ENA pero se les puede proporcionar una copia también o sea están todas las vías sin embargo creo que para compartirlo con otros grupos a lo mejor el enlace es más fácil porque estos archivos son pesados los enlaces son más fáciles entonces quizá yo te podría dar el correo del coordinador de este grupo el seminario se los compartimos a ellos yo le pongo un mensaje y pues sería realmente pues una manera incluso de tener una presencia y una difusión en Latinoamérica ¿no? que supieran que los antropólogos hicimos hacemos esto cómo se hace y lo que estamos trabajando en este seminario si, si, si si me pasan el contacto yo hago el envío yo te doy el correo del profesor y entonces pues ya tú lo enviarás gracias bueno pues si no tenemos más comentarios pues les agradecemos mucho la la asistencia y pues nos queda una una sesión más para el para el seminario para el próximo mes pues muchas gracias hasta la próxima y nada Maruquita que bueno que bueno que nos vimos ya dos veces